El Señor Jehová Él consuela y nueva fuerza al alma da Él fortalece y sana tu dolor Ven a Él, oh pobre, sin descanso, sin paz Ven al descanso, ven al descanso en su paz divina Ven al descanso y con amor te guiará el Señor El Señor Jehová jamás te dejará Ni uno de sus hijos Él te zamparará Él abriga bajo alas de amor y en su camino quita el temor Ven a Él, oh pobre, sin descanso, sin paz Ven al descanso, ven al descanso en su paz divina Ven al descanso y con amor te guiará el Señor Pobre peregrino, Él te cuidará Y tu llanto amargo, Él endulzará Y el pastor de tu alma en el cielo ya te ofrece hogar por la eternidad Ven a Él, oh pobre, sin descanso, sin paz Ven al descanso, ven al descanso en su paz divina Ven al descanso y con amor te guiará el Señor Salvación y paz eterna Y en el cielo galardón eterno tendrás Ábrele tu corazón y con amor te guiará el Señor Ábrele tu corazón y acepta ya su redención Desde hoy recibirás Ven a Él, oh pobre, sin descanso, sin paz Ven al descanso, ven al descanso en su paz divina Ven al descanso y con amor te guiará el Señor Ven al descanso y con amor te guiará el Señor Gracias por ver el video.